Saludos amigos, aquí está el nuevo inicio de LOL Con esta interfaz nueva, parece que ya la pusieron para que podamos usarla Y entonces esto sería, ya cambió totalmente a como era la anterior Esta es la interfaz de carga, y otra cosa que dicen que es que ya vas a poder entrar con la cuenta del PVE desde aquí, de esta Aún no lo he probado, pero dicen que eso va a ser así, ya no vas a tener que descargar otro programa de LOL para poder entrar al PVE por separado Ahora por aquí mismo se puede entrar, lo demás es todo normal, no hay mucho que ver, todo es igual cuando ya entras Pero bueno, eso era básicamente eso, algo rápido amigos, que acaban de implementar esto Otra cosa es que solo le das permanecer conectado aquí Y después ya no tienes que estarte loggeando, poner la contraseña, el nombre de invocador y nada de eso Solamente entras cuando le das click al icono de LOL, solamente entras de una vez directo Pero para salir, solamente le das salir cuando ya no quieres jugar más, solo salir Y siempre va a permanecer conectado, así de esa manera entras de una manera más rápida y automática Un saludo y hasta luego